Inicio este año compartiendo una de las primeras técnicas que aprendí de Photoshop por allá en el año 2000 y aunque esto fue hace ya casi 20 años estamos hablando de la versión 5.5 en mi opinión una de las mejores versiones del programa la técnica que voy a mostrar es aún vigente y se puede lograr con las herramientas y comandos de las versiones actuales la técnica se trata de crear este efecto de vidrio utilizando un mapa de desplazamiento comencemos lo primero es elegir la imagen que va a servir como reflejo del logotipo del texto el siguiente paso es elegir el elemento al que queremos aplicar el efecto este puede ser un gráfico vectorial un texto lo que tú quieras vamos al menú archivo colocar elemento incrustado seleccionamos el archivo y ok para crear el efecto necesitamos un mapa de desplazamiento en este vídeo no voy a explicar en detalle en qué consisten los mapas de desplazamiento pero básicamente un mapa de desplazamiento es una imagen que sirve como base para mover los pixeles de otra imagen el mapa de desplazamiento va a estar basado en la forma del logotipo presionamos la tecla control y damos clic en la capa del logotipo esto carga la transparencia de la capa como selección abrimos el panel canales y guardamos la selección como un nuevo canal los mapas de desplazamiento son archivos psd independientes necesitamos entonces duplicar este canal en un nuevo documento damos clic derecho sobre el canal y activamos duplicar canal elegimos como destino un nuevo documento al que llamaremos logo desplazado y ok como puedes ver tenemos un nuevo comento invertimos control y guardamos el archivo en formato photoshop regresamos a nuestro archivo original desactivamos la visibilidad de la capa del logotipo en este caso voy a utilizar la misma imagen como fondo pero podríamos seleccionar cualquier otro archivo duplicamos la capa en la nueva capa vamos a ver un filtro galería de filtros distorsionar cristal por defecto este filtro tiene una textura de vidrio vamos a cargar una nueva textura activamos cargar textura y seleccionamos nuestro archivo de mapa de desplazamiento podemos observar que la imagen original se distorsiona tomando como referencia los pixeles blancos negros y grises del archivo de mapa desplazamiento puedes jugar con los valores de distorsión suavizado y escala en este caso concreto y para no extenderme en el tutorial voy a dejar estos valores y ok finalmente para resaltar el objeto cargamos nuevamente la transparencia de la capa del logo control clic sobre la capa del logo y a partir de esto creamos una máscara de capa para esta capa completemos el efecto añadiendo un estilo de capa a la capa del logotipo a partir de aquí puedes añadir filtros o estilos de capa para lograr efectos más realistas los próximos vídeos explicaré en detalle el mapa desplazamiento y los efectos de capa como siempre espero que este tutorial sea de gran ayuda en tu trabajo si te gustó regálame un me gusta y no olvides suscríbete a mi canal hasta pronto